ya fue matriculado en maryland you s como estamos y de dónde viene ahorita uy qué bien qué bendición lo que yo le digo los arrepentidos cumplimos y cuando va a tirar el piso mañana mañana mismo pero pero mire ve ahora ya le puso baila le puso hierro el que muere de hambre porque quiere mi gente miren cada día va mejorando el bici carro muy pronto le vamos a poner un motor para que ya deje andar peleando pedaleando don luis miren qué rico es para que suavecito como la lleva como no la va a tener enamorada para y para y para y para y como no va a tener enamorada esta mujer aunque mal paguen ellos doña del mes aunque mal paguen ellos y mal sean qué cosa más bueno y que se toque el pecho desde ya rato con un dolorcito oiga mío quiero hacerle una pregunta quiero hacerle una pregunta mire mire que antier me enseñó una bala que anda en el tobillo esta mujer como como estuvo en la situación porque de 357 le hubiera quebrado el tobillo no será de algún 22 que tiene un plomo yo leía violento cuando toma no yo estaba sentado no pero le pregunto es violento cuando toma quiero quiero que me quiero que me prometa algo y mire mire como le hace a mire como le quiero que me prometa algo hombre quiero que nos prometa algo a todos los arrepentidos yo no le voy a decir que deje de beber voltea me a ver pero cuando beba no no sea violento de eso a un lado no ve que su doñita cuídela es la que lo va a ver la que lo va a limpiar la que anda jalando pastillas deliquidambar el nombre como eso huele como calcetín de guardia doña del villano prometió don luis bueno es que no le puedo decir que deje de beber porque es la voluntad de él pero sí que controle la violencia pues y doña de él me es violenta ayer me pegó una mesida que dios mío la aconsejó a usted pero mire la ferretería no me vienen a dejar el cemento yo tengo horas de estar esperando usted mismo me dijo diga que le diga diga que le pongan ahora porque si no le ponen ahora nosotros nos salimos a trabajar y nosotros de lo que trabajamos comemos a diario levantamos a diario comemos si no trabajamos no comemos también no provoca no provoca mire cuando este hombre anda en el cemento no puedo estar esperando cuando este hombre ha de tomando usted no lo provoque y es que él es demente de mente que falta la mente se pone a estar me celando el elemento el día el día el demonio diabólico y con quien la celas para la división como que va a estar con gulano como a morder la mire a morderla así como quien quiere comer no no tiene que beber entonces y quien lo invita a tomar a veces el sol a veces el hermano si no ya la violencia usted acepta que su esposo tome el problema después de estar alcohólico y que se pierda la memoria sabe que hice un día de esto yo me encerré en el cuarto donde duermo ajá sabe que dijo él ajá la puerta se le había dado la hermana de la salomón y dice darle con piedras ni con piedras la pudo abrir no así no también no sé que enojada no le digo ayer fue a trancar la puerta porque yo no me gusta que me esté pegando no a nadie lo mando a tomar porque a nadie a nadie le gusta por eso vuelve no le hay que hacer un compromiso no 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 ya me está embarcando la verdad no 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 se enoje don Luis estamos platicando solo hay que hacer un compromiso de de portarse bien hombre no no se enoje hombre no se enoje don Luis un compromiso a mí me llega cómo son ustedes su modal por eso los apoyamos a fondo y vamos a buscar más cosas para ustedes yo les agradezco mucho ¿no les gustaría andar en uno de gasolina de esto? ¿ah? de esos bonitos para que anden a los niños y todo mira mira pareja como la vive como todas las parejas hay problemas pero se pueden solucionar y más que ya fueron a registrar el carro a Estados Unidos de donde trajeron esa placa de donde la trajeron ¿ah? ¿cómo le llaman esa placa? ¿quién es el avión? ahí venía la placa ahí venía la placa hoy sí hoy sí ya está la placa y ya llamé al amigo para los frenos y nos preguntó ¿cómo se llama un policía? ¿qué le dijo? dice bueno y esa placa ¿por qué la andan? ¿por qué yo trabajo en chatarremelayers? ¿qué problema puede ser? le digo y de dónde después dicen mire ¿lo sabe leer? ¿lo que está en Mérida? de Mérida y se echa a reír ¿qué va si lo llevan preso para dar una placa de Mérida? se echa a reír después y es que ahí pasa un montón de retenes entrar a Tocó hay que pasar como por cuatro retenes y siempre pasan cosas aquí nadie los detiene nadie detiene el problema oiga qué bonito paisaje el que yo tengo atrás es maíz va y una milpa es una milpa pero es una extensión enorme la hacen directamente para cultivo de ganado la preparan con melaza con todo para alimentación bien bonito es precioso Honduras miren mi gente ese es el paisaje una enorme extensión de maíz precioso precioso está más a la orilla el río aquí se pega todo hay que hacer una huerta usted tiene frijoles frijolitos tenemos sembrados se puede sembrar mostaza también hay o tío zapallo todo eso puse ahora ah ya sembró y ahora se lo estaba haciendo ahorita que me iba quitando las gotas de oro quién le va a apoyar don luis en la tirada del piso quién le va a apoyar yo ah usted yo en la mano de hora porque un amigo me prometió que iba a venir pero no sabía será que estar cambiando pues nosotros dos nosotros dos lo hacemos si esos poquitos son como 3 metros cuadrados si algo si nosotros lo hacemos muy rato es subir la arena y para batir a esta mujer medio mire la llantita mire la llanta hay que cuidarlo también porque no hay que cargarlo mucho como le diga a su esposo doña delme sonríale a la vida sonríale a la vida mire mire ya sabe cuando usted está enojado cuídela 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 porque si ustedes no se cuidan nadie más los va a cuidar nadie más y cuando usted tenga ganas de beber eche ese un traguito y se va a dormir o no es de los que se echa uno y se acuesta a dormir no 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 cuesta en las hamacas y no es tarde vámonos 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 mi gente hoy si vamos a dejar ya el cemento se fue se fue se fue se fue ahí está se fue la familia se fue la familia doña delme y su esposo hemos platicado con ellos que no se enojen que se quieran que se cuiden porque si ellos no lo hacen nadie más lo va a hacer mi gente welcome tocoa aquí está el río miren con todo con todo miren esa mujer como se baja para apoyarlo y así me la golpea don Luis miren hombre y mujer complemento esa mujer no tiene miedo a nada miren se fue doña delme don Luis hoy si ya llegaron a la casita papá esperamos por la tarde volver y que de donde se saca la arena de allá del fondo del río allá está y ahí dicho bebito miren de aquí se va a sacar la arena mi gente y yo le pregunto de donde va a sacar la arena usted le pregunto ay usted no se preocupe por eso me dice allá están los niños de ella bañando allá está Yair y allá está Josecito están bañando en mitad de río de ahí de donde vamos a sacar la arena miren qué felicidad de Yair ay lo está bañando lo está bañando miren ve lo está bañando esto es un momento feliz de Yair y Josecito nos vamos mi gente cuídense de Yair de Yair Gracias.